Sábado 26 de marzo Hermanos, Dios nos curará y vendará nuestras heridas. No nos captemos de nosotros mismos, sino regocijémonos por el amor paciente y por la bondad sin límites del Señor hacia nosotros. Señor Dios nuestro, tú mismo nos recuerdas a través de tus santos que todas nuestras prácticas religiosas, incluso este sacrificio, no tienen ningún valor si los usamos para doblegarte a nuestro proyecto egoísta. Oh Dios, que nos acerquemos a ti con humildad y arrepentimiento, listos y dispuestos a encontrarte con amor y volver a tu camino, dejando nuestros fortuosos senderos. Dios, acéptanos como a hijos e hijas tuyos, que seamos junto con Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que así sea. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ea que la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración Te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.